Muy buenas a todos, hijos del destrozo. Estamos en Burnout Paradise. Con el cacharro este tiroteado, aparte de ser viejísimo, está tiroteado, así que bueno, no es su mejor día, su mejor época, su mejor momento. Vamos a, mira si teníamos ahí una carrera, voy a decir, vamos a echar una carrera hasta que no salga algún coche para descubrir, y entonces lo jugamos, pero bueno, pues está la misma. Let's go, motherfuckers. No, tío. No, por culo, luego hay que volver hasta aquí. Este creo que tenía un turbo bastante leal. Pero es que, tío, tienen cohetes esos coches. Me jodas. Es que no anda, este coche no anda. Sí que tiene un turbo guapo, pero es que no anda. Mira, 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 mira ese, es que no anda. Uf, pero si lo revinta en medio toque. Tampoco es que gire mucho. Uf, uf, uf. Double take down. Uf, menos mal que ese no era chocable. Toma, que bobo. A la derecha, ¿no? A la derecha. Vamos. Uf, ¿qué te pasa ahora? Este turbo es... un puto cohete. Ahora esta velocidad, como no, gira. Hijo de puta, ha movido el otro coche y por esquivarlo me he comido ese, ya verás ahora. Es que te reviento, te reviento. ¡Hala! Perfecto. ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! Lo que falta ahora es saltar, ¿sabes? Se han confundido. ¿Esos o dónde coño van para ahí arriba? Va a tardar una hora. Un momento decisivo. ¡Sí! ¡Pretty good, pretty good! Vale, ya está. Ya está. No te choques. Ya está, ya lo tienes. Ya lo tienes. ¡Oh yeah, bitches! Has terminado primero. ¡Pretty good! Vuelve la bata. Que aquí en el norte hace un frío de cojones. Vamos a ir. Esta carrera no, porque probablemente sea la misma. Aprendedores y encontrar. Así que vamos a ir hacia el norte a ver si encontramos algo. Algo interesante, ¿no? No sé. Alguna carrerita que nos lleve a la civilización de nuevo, por ejemplo, si me ocurre. Esto de vivir en el puto monte, pues no es lo que más me atrae, ¿no? Ahí hay una carrera, pero creo que ya la he hecho. De hecho, pues que no sale. No tiene un tic. Pero yo creo que esa ya la he hecho. Por los pelos, ¿en serio? Pero si no tiene puertas. ¡Qué guapo! GT Concept, claro. Si no llevas el coche que pone, no puedes hacerla directamente. O sea que... Que no, no lo he hecho. ¡Oh, que te como, que te como! Nada, ni una sola carrera por estos lados. Vuelvete ahora tú hasta... Vete a saber dónde. ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! Había una carrera en ese cruce y no la he visto. Me llaman el rompefarolas. Si rompible este coche. Voy a decir rompible, casi me como ese coche y lo revino. Ya no sé ni por dónde estoy yendo. Bueno, espero que por aquí haya... Una civilización o una transición hacia algo de civilización. ¡Upa! ¡Yep! ¡Pah! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. 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 Cuatro volteretas por los pelos. Un bordillo de mierda. A tomar por culo. Y encima viene uno y me choca por detrás. ¡Joder! ¿Por qué había...? A ver, ¿por qué no me avisa de las carreras, tío? Esa carrera cuando he pasado no estaba en el mapa. De repente aparece uno. ¿Te hace captura? Sobrevive el trayecto hacia el este, hasta el Wildcats Baseball Stadium. Bien. Por lo menos... ¡Ah! Wildcats, otra vez. He ido al Wildcats Baseball Stadium 70 veces. Este coche no lo vais a tener fácil, ¿eh? Es una tanqueta. ¡No! A ver si me llego la primera en la frente. Yo lo he pasado por un sitio estrecho y... Y casi me la como entera. ¡No! Tiene que haber sentado por ahí arriba. Veo un cartelito. Bueno. Ya no. ¡Puch! Ah, que son tres encima. ¡Vamos, mierdas! ¡Venid aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Venid! Ah, que tenía que abrir por el otro lado. Ahora viene un tío de frente y me revienta. Es que ya saben para dónde voy, tío, esto. Es que es la máquina de hacer trampas, pero de verdad... Realmente no tendrían que saber por dónde voy. Tendrían que... Tendrían que actuar como si no lo supieran. Tendrían que ir. Toma, toma. ¡Uh! 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 Este sitio es muy estrecho. Voy a reventar por aquí. Venga, cómete esa mierda, hombre. Y tú eso también. Anda Payico ¿Qué? ¿Tú dónde has salido? Si te vas a tomar por culo Me revientan Al final me revientan Me quieren hacer la policial Me quieren hacer la policial Pero no lo vais a conseguir No hay cambios de vista Más absurdos Vamos Corre Vamos No, columnas No, columnas No 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 Encima es mi culpa Joder Voy a elegir un poquito A tope A la mierda Es que su turbo Es muy bruto también Mira, mira cómo corren Tío, putas trampas De mierda No Si este era Wildcats ¿No? Era la entrada Sí Y estaba aquí La meta Joder Has ganado Este juego es la hostia Muy bien Inglés Tipo Jaguar Muy rico Muy rico Como suena Música inglesa Vamos a hacer unos cerúmenes Aquí Yéu Bueno, a ver si encontramos un bicho por aquí Anda, mira ¿Qué? ¿No pasó a un lado? Yo frío Vamos allá Vamos allá ¿Dónde está el puto Montgomery? No ademas en el cowndale Se muerías Ah, que no eras tú Nada tío Conductor ebrio se adentra en Karel Contrario y mata a 15 personas. Nunca sé cuál es el... Ah, este es el botón de mirar para atrás. No sé cuál es el botón de mirar para atrás. Y justo voy probando y quizás es el primero. ¿Música clásica? ¿A qué viene esa mierda? ¿Tú te pareces? Vamos. Uy. Joder. Me he dado a mirar para atrás en el último momento y me he comido todo el mundo. Upa, míralo. Estos pilotos jamados me comentan que hay una persecución desbocada a Kemy's Compader. Hay alguien en alguna parte que está corriendo que se las pela. Lo único que puedo decir es, buena suerte. Bien, bien. No gires, no gires, no gires. ¿Pero qué haces tío? ¿Pero qué haces? Puto mierdas. ¿A quién se le ocurre conducir normal por el sitio por el que debe ir? Se la ha comido, ¿no? No, no. ¿Dónde está el pavo? Joder. Joder, qué lento es. Qué lento. Espero que el coche corra un poco más y sea el piloto o el paquete. Madre mía. Madre mía. Bien. Espero que sea un V10 o un V12. Madre mía. Vamos. El desguace me queda tomar por culo. ¿Qué? ¿What the hell? No me lo puedo creer. Por los pelos. Dame un por los pelos tío. Mira, si sigue andando y todo. ¡Ay! Bueno. Bueno, cada vez que veo un coche azul lo voy a reventar. Cada vez que veo un coche azul lo reviento. Aquí estás aquí encima. Coche azul lo reviento. No lo veo más. El azul. De puto. Milagro. Esto no es ni una armada. Es que me estás vacilando. Tiene Stani roto. Mira. Le falta una rueda. Sí, pero puede andar. Tiene tres. Bueno, si hay una salida ya salto por la derecha. Si no hay una salida ya... Nada. Voy hasta el fondo. Aquí no parece... Podría ser una salida eso. Bueno, voy al del fondo y punto. Dame un turbo o algo, ¿no? Ay, primo. Dame un turbo. A ver si no corre nada tío. Dame un turbo, venga. Vale. Lo veo. Hay que salir ya. Hay que salir ya. Dame una salida. Dame una salida. Eso es, eso es. Vamos. Salida perfecta. Vamos. Yeah. Vamos a entrar aquí. Ah, perfecto va aquí. Pretty good. That's pretty good. New rexier. New rexier. New rexier. Alguna que otra sorpresa bajo el capó. El problema no es que no haga lo que le dices. El problema es que todo lo que hace... El que se lo haga, todo lo hace con mucho empeño. No entiendo una puta mierda de lo que dices. Venga. Buah, ni me he fijado en las barras que he fallado. Bueno, dámelo así. Uh, sí, sí, sí. Esto es un coche gorda. No parecía tan ancho. A ver, oigámoslo un poco. Sí, puede ser. Puede ser gordo. Aunque no se le va mucho el culete. Sí, sí, se le va mucho el culete. Más despacio, no. Pero cuando vas un poquito más rápido, sí. Vale. Vamos a arreglarlo así del tirón. Vamos a entrar de espaldas. Que siempre muero más. What? Entras de espaldas y no te lo arreglo. Perfecto. Me lo sacas y lo estampo. Mira, mira, mira. Espera, eh. No es ni normal. O sea, al loro como se levanta de atrás, eh. A ver. Es un barco, tío. Qué suspensión de mierda. Mira, 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 mira. Pero qué suspensión es esta. Pero si tiene suspensión de autobús. Mira, mira. Qué blandito, tío. No me jodas. Ahora sale potencia por los cuatro costados, eh. Vamos a ver un poquito su turbo. No está mal, no está mal. Precio a punta. No está nada mal. A ver qué tal se estampa. Bien. Bien. He hecho un mini. Antes era un coche entero. Ahora es un mini. Perfecto. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ahora hay que ver qué tal se comporta en carrera. Pero... Al principio me gusta. Vamos a dejarlo aquí mismo. Pero la puta suspensión esa le jode todo, eh. O sea... Le daría buena nota, pero esa suspensión ya... Es que mira, 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 mira. ¿Dónde vas con este barco, tío? ¿Dónde vas con este barco? Bueno, con este barco echamos aquí el ancla y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!